Vamos a ver qué pasó en la arena Neza después de lo que vivimos aquí en el estudio de tercera caída entre el Comando Negro y el Guerrero Míxtico. Vaya rivalidad José Manuel, la del sábado pasado. Que iniciaba de esta forma con castigos fuertes del Guerrero Míxtico, se iba de largo el Comando Negro, las patadas y para abajo y la plancha hacia afuera del encordado del Guerrero Míxtico. Después ese suplex ingresando por encima de la tercera cuerda y la primera caída se la llevaba sorpresivamente el Guerrero Míxtico. Para la segunda tenía que regresar con lo que mejor sabe hacer el Comando Negro con esos derechazos. Buscaba el mortal hacia atrás para finiquitar, pero emparejaba las acciones del Comando Negro. Los dos son muy fuertes, sabemos de sus recursos, manifestaron aquí en el estudio que no se toleran y que están cerca de firmar la lucha de máscara contra máscara. Aquí ya subían de tono las acciones, una muy buena entrada en la arena Neza la noche del sábado y el Guerrero Míxtico comenzaba a mostrar su lado más violento. Ahí las tijeras hacia afuera del encordado, después con el poco espacio que hay en la arena Neza se lanzaba con el mortal. Patadas y también el Comando Negro lanzándose con ese mortal hacia afuera, pero en la definición de la contienda terminó con una lesión muy grave el Comando Negro. Aquí le aplican su propio castigo y le cuentan los tres segundos, pero continúa la lucha. Se levanta y después de esto le cae encima de la cabeza el Comando Negro. La victoria se la lleva el Guerrero Míxtico y ya han firmado la lucha de máscara contra máscara. Mira Comando Negro, hasta ahorita espero y firmece el contrato. Ya no hay marcha atrás. Este 25 de diciembre te voy a dejar sin tu máscara porque yo soy tu padre y te lo demostré hoy que te gané bien en medio del ring. Espero aceptes esta lucha de máscara contra máscara porque esto lo vas a pagar muy caro. Ya va el Comando Negro. Mira mis, mira guajote, lo único que te quiero decir es que esto no se va a quedar así. Y ese 25, esto que me pasó hoy, te va a pasar esto y lo doble porque el Comando Negro no se queda así. Ja, eso. Ja, eso. Ja, eso.